Nuevos detalles se conocieron sobre el modo operandis de la banda delincuencial Los Menores de Villarrosario, dedicada a la extorsión a comerciantes, tiendas, transeúntes, pagodiarios, vehículos, repartidores de bebidas y víveres, teniendo como injerencia los sectores de Villarrosario, Villacastro, Pescadito, Las Manuelitas, Los Cocos y la invasión cola de caballo en la margen derecha del río Guatapurí. Teníamos varios barrios acá en la ciudad de Valledupar, donde estas personas llegaban a Los Cocos, Las Manuelitas, Pescadito, Cola de Caballo, eran varios sectores, varias partes donde su accionar y lo más importante fue determinar la estructura y imputarles un concierto para delinquir agravado. El concierto siempre es de estructuras criminales y de organizaciones, bien sea que se dedican a una actividad como estas. Entonces las tareas fueron establecidas por un fiscal destacado de hurtos, en donde le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con hurto calificado, agravado y extorsión. Porque recordemos que ellos tenían la modalidad de la vacuna del prestamista, supuestamente, y era una modalidad de extorsionar a los comerciantes con sus establecimientos. Entonces esto se logró, repito, gracias a ese trabajo interinstitucional con Fuente Humana, con más de 12 denuncias que dan cuenta del accionar delictivo de estos ciudadanos. Quiero decirles y contarles que esta banda delincuencial Los Menores de Villa del Rosario fueron 10 capturas, todos afectados con una medida de aseguramiento, y fue gracias a un trabajo articulado, interinstitucional, nuestro funcionario de policía judicial CTI, la policía, en donde la ciudadanía cansada de este flagelo a hurtos, a comerciantes, a los distribuidores de víveres, de licores, denunciaron. Fueron más de 12 denuncias, cámaras de vigilancia, también logramos extraer algunos apartes de los videos, y por supuesto, la información que la ciudadanía suministró. Gracias a la ciudadanía estamos dando resultados, no solamente con esta banda de Villa del Rosario, atendiendo el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, en contra del flagelo del hurto y de garantizar y proteger el patrimonio económico de los ciudadanos. Estamos dando estos grandes resultados y disminución del hurto, afectando a estas bandas, a la misma tropa de Cristian, los Power, todos estos resultados dados hacia la ciudadanía y los de toditos. Recordemos también a los de toditos hace 15 días, que afectamos a 5 personas también aquí capturadas por este flagelo y delito del hurto, que es tan diario y del día a día. Gracias.